Hola, vamos a enseñar a arreglar la parte de la angulación trasera de un snoutzel gigante. Primero con una cuchilla de 1,6mm le vamos a roturar la ropa de bando para que quede libre y limpia. Ahora, después con una cuchilla de 7mm, después de haber hecho el stripping, vamos a ajustar la angulación descendiendo hasta casi la punta de correjón para que se vea una buena angulación, que es lo que requiere el estandar de la taza. Entonces, con una cuchilla de 7mm podremos trabajar esta flecha. Si necesita que acabemos de encajar con una cuchilla de esculpir, como la Hulk de 40 inundientes, por ejemplo, podemos ir ajustando para que nos quede el acabado más natural. Por la parte interior, descenderemos 3-4 dedos, que es la zona donde la musculatura es más ancha. Con lo cual, el mismo grosor de la musculatura le da amplitud y después con el pelo seguiremos trabajando. La línea ventral, siempre descendente. Y por la parte delantera de la pata, también vamos a terminar con el cordejo. Y por la parte delantera de la pata, también vamos a dar el acabado, también para que se nos vea la pata en movimiento. Y vamos a dar la pata en movimiento con una curvatura para que el movimiento le dé una buena potencia y una buena angulación. Angulación, angulación. Angulación, rodilla.